nuevo vídeo y nueva oportunidad todos juegos nft de telegram para conseguir algunos ingresos de forma gratis muy sencilla obviamente estos bots pagan cuando se termine el aero tarda de un mes a cinco meses no te puedo decir cuándo saldrá tienes que estar pendiente en las redes sociales comenzamos con click code tenemos que ir farmeando y generando gallinas como se genera las gallinas aquí en el apartado que vemos el toque el toque en huevo que es el jeje aquí vamos a abrir además generando algunos pollitos abriendo estos huevos y cuando tengamos bastante huevos está en el apartado de laboratorio y vas mejorando para conseguir más producción más generación y más capacidad de tener gallinas o pollos de un apartado de vender los recursos para obtener más porcentaje de vender tenemos apartado de misiones sistemas de ruleta que por invitar amigos tan ruleta y aquí por entrar cada día están cinco gemas y retuitear y darle información también te dan dos cositas también puedes comprar gemas por usb yo te lo recomiendo para que obviamente cada entra gratis y entramos al otro el otro se llama fantasy sistema de simple con tenemos aquí este obviamente de un conejo este conejo y obviamente tienes que ir comenzando a generar recursos reclamando la moneda y este obviamente tesla aquí hemos muy sencillo es muy fácil si tenemos que darle clic y vamos generando zanahoria tenemos aquí una ruleta para generar ingresos en lugar que no sale y me salió mil obviamente está súper bien tenemos aquí para invitar amigos obviamente tareas diarias retuitear postear y entrar todos los días para que tengan ingresos de montar nft multiplicar tenemos el bot tenemos tesla y si invita a ti amigo te dan dos más porcentaje ok tenemos el bot ok aquí está viendo ok ruleta y algunas cositas subiendo las cositas nft y obviamente la ruleta son 24 minutos y mis amigos y entramos con el otro que es este norvorets y obviamente tengo muchos votos si lo que si lo quieren todos te lo puede pasar obviamente me copias el telegram y yo te lo paso este muy sencillo que el clic automáticamente tenemos las misiones diarias estima de referido el bot de moda y obviamente tenemos diferentes cosas no crees tan largo el vídeo hace que lo va a ser un poquito más rápido tenemos el de gatos el de gato es súper interesante ya que es igual a combar con más háster tenemos que ir comprando propiedades o comprando algunas cositas para ir generando algunas monedas estas monedas te van dando póngale compras una propiedad no sé compras una harina compras un pollo compras un gato y estos gato te van generando cantidades por hora como en el que 500 600 800 por hora y está súper bien que tengo 20 mil aquí quitar quitar y quitar y te vas a la puerta donde dice aquí donde dice tats y aquí por entrar todos los días te dando ingresos hasta 5 millones por entrar en 10 días y obviamente en zona tenemos aquí para comenzones para comprar gatos y comprando gatos y mejorándolo es muy sencillo es como hashtag comba así que no va a ser el vídeo tan largo vamos a entrar en el otro bot tenemos a coin landlock y fat fat es de un carro donde puedes ingresar es muy sencillo en sí no es tan difícil tengo que esperar que cargue unos segundos y tengo que darle clic obviamente el carro donde dice fire it's garage esperamos unos segundos y ok aquí en una hora tengo que esperar a volver a entrar y obviamente obviamente va a gastar energía y también vamos a generar monedas tenemos ear por cada día que entres te van dando comisiones entramos al día uno y te dan mil más y ladrón termina no sé cuándo así que tenemos que estar pendientes y entramos al otro a banco y tenemos diferentes tengo mucho bot por eso el vídeo se hace tan largo me tengo más de 120 votos aquí tengo otros y bueno si quieres que te pase todos los votos me los puedes dejar en los comentarios y te lo paso al canal de obviamente canal de telegram que tengas y te lo paso si te gustó el vídeo no olvides suscribirte a la campanita y dejar un buen like obviamente el vídeo es un poco corto ya que son muchos votos y no puede ser un vídeo completo tardo más de tres horas imagínate explicando uno por uno así que bueno hasta luego y chao chao